¿Qué es el Centro de Linares? ¿Qué es el Centro de Linares? Y que el año que viene otra vez y que el siguiente otra vez y que esto sea una apuesta creo que es muy importante. Yo vuelvo a insistir, Linares tiene mucho desempleo, pero esta es una de las herramientas básicas para que ese desempleo empiece a bajar, que es formar a todos aquellos que lo necesitan y cualificarlo en lo que realmente demanda el mercado. Creo que es una gran noticia y las empresas que últimamente están llegando a esta ciudad, que yo vuelvo a poner en valor el esfuerzo que estamos haciendo todos. Cuando hablamos de empresas como Evolutio, como hace poco, hemos visto que llega también la multinacional francesa Actia, como COFARES, como el Centro de Competencias Digitales de Renfe, como las ampliaciones que están haciendo empresas de las que están instaladas en la estación de Baeza. Todo eso va generando tejido productivo, todo eso va generando empleo y es necesario que la gente se adapte a los requerimientos. Esto, esta formación que hoy se presenta aquí, se adapta a los requerimientos de las empresas del tejido productivo, como muy bien ha dicho el delegado, no solo de Linares, sino de toda la comarca. Así es que creo que estamos en el buen camino y vamos a apostar porque esta realidad tenga continuidad en años sucesivos. Hoy un nuevo curso aquí en el Centro de Formación Profesional para el Empleo de Linares, un curso que este año se compone de 30 acciones formativas, de las que se van a atender a 450 desempleados los que van a acudir a esta formación. Y hoy en concreto se inician siete cursos con 105 personas, que son las que se van a ver beneficiadas de estas acciones formativas con certificado de profesionalidad. Una oferta muy amplia. Durante el año son 30 acciones, más de 450 alumnos lo que van a pasar por aquí. Y para ellas ya hemos tenido más de 500 solicitudes, lo que supone un reflejo del éxito de la oferta formativa que tiene el Centro de Formación Profesional de Linares para alumnos fundamentalmente de la ciudad de Linares y de toda la comarca. Además, una programación que se va a ver ampliada mediante una nueva licitación con 15 acciones formativas complementarias, fundamentalmente en materia de informática, de logística y energías renovables en esta oferta complementaria, que son más que nada las que nos han pedido el tejido productivo de Linares para dar salida a todos esos desempleados que quieren tener una formación. Desde la consejería tenemos claro la formación, la llamamos en nuestro propio nombre, de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. El centro de Linares fue pionero también, además, en hacer esa formación a través de licitaciones, porque fue uno de los centros que inició esa licitación, que ha cambiado el sistema de subvenciones antiguo por un sistema mucho más ágil, mucho más eficaz, que da más demanda a las necesidades del tejido productivo para formar una mano de obra cualificada, que es el requisito fundamental para poder acceder a un empleo de calidad, que es lo que todos buscamos. Gracias.